Bueno, De Cero es un festival que tiene como objetivo homenajear las grandes ideas, aquellas que han nacido como nuestro festival desde cero. Y este año hemos querido que gire en torno al concepto de la atracción, de la necesidad de saber más, al final es de la curiosidad en todas sus formas. Nuestro objetivo principal es que todo el que venga consiga sentir eso que a nosotros nos transmite la publicidad, que es esa fuerza que nos atrae y que nos une. La creatividad lo es todo. O sea, yo creo que un chaval, aunque no tenga casi ni medios, hablo mucho de los medios, pero si tú en tu cabeza sabes imaginar, te gusta pensar cómo deberían ser las cosas de otra manera, pues la creatividad te permite todo eso. Y las ideas disruptivas cambian las cosas. Soy alumno de publicidad creativa, estoy en segundo de carrera, y se nos propuso participar en el festival que se llama De Cero, que trata un poco acerca de la publicidad, de la creatividad, y pues me animé justo por eso, porque estaban promoviendo la creatividad y me parece que es algo que no tiene la suficiente visibilidad, y me apetecía potenciar ese aspecto. ¡Gracias!